Punta de agua, Jesús Grijalva, se prepara en el cajón número 3, señoras y señores, vamos a ver cómo le va en este toro que también sale bastante, ¿cómo sale este Cosme? Sale... El Drácula. Sale ligero el Cosme, ¿no? Agua señores payasos, porque sale muy bien este toro, repara igual que el Mr. Clark, el nieto de Clark. Estamos esperando aquí la quebrida puerta. Y en el cajón 3. Cajón 3, Jesús Grijalva. La adrenalina, todo lo que da. Fuerta. Fuerta. Dando vuelta, mira más, ahí va, Grijalva, agarrado bien, aguantando la vuelta. Cuidado, cuidado, hazte para acá, ah, caray. Ya, mi hijo. Hijo de la mañana. No lo están consiguiendo. No hubo suerte, pero si hay aplausos para el señor Grijalva. Pero vamos a reconocer el esfuerzo de estos... Oye, qué bien este toro, ¿eh? De estos quinientos, porque hay que mencionar también que fue un ganado muy bravo, muy pesado, fuerte. Que no cualquiera puede tomar y muestra de ello, fue lo que vimos hoy en esta arena de rodeo aquí en Banamichi, Sonora. Servicios médicos, por favor, atrás de los servicios médicos, tengas atrás de los cajones y son tan amables. Del jinete. Cuidado, los servicios médicos, si están por ahí, háganlo para acá, por favor. Contra el cajón y les recordamos que en restaurante Rodeo Country House... Aguas. ...está abierto de 10 de la mañana a 11 de la noche. Cuidado, cuidado, va por fuera. Usted puede encontrar hamburguesas, boneless, ribeye y cerveza bien fría por reunión ganadera. En lo que los sacan, los preparamos, señoras y señores, ahora.